El Monte Muestra su encanto El río Llevando esperanzas va Villa vieja Tierra amada Mi corazón Mi corazón Te quiero entregar Tierra amada Mi corazón Mi corazón Tu suelo guarda la historia De un pueblo oculto y sagrado Villa vieja Son la cuna De mi pago loretano Y la virgen morenita Que siempre te ha cobijado Es testigo milenario Y hoy Y hoy permanece a tu lado Música 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 Música